Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Tercer Tiempo Rugby mediante Remanso TV junto a Canal 11. Nos encontramos en este caso en el Club Atlético Estudiantes, en la sede central de la entidad alvinegra, donde el local este sábado se impuso sobre Mar del Plata Club por una nueva jornada del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. Miguel Reyes, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, nuevamente haciendo rugby, un día pleno de sol y pleno de rugby. Como bien decías, TDI, la cuarta fecha, corrió aquí en el Club Atlético Estudiantes, ganó con un juego que fue un poco discontinuo, pero ganó, tiene serias chances de clasificar, podríamos decir que ya estaría dentro del cuadro de la instancia posterior, donde va a ser cuartos de final. Se cruza, recordemos, la zona 4 de Estudiantes con la zona 1, que allí está Ger, puede llegar a darse una revancha, ¿por qué no? Podemos ya anticiparlo. Bueno, y también hubo actividad en la reclasificación A y B, allí Robin ganó de visita ante el provincial, que ya descendió, Tilcara cayó ante la Salle, y Cucu, de visita ante Universitario de Santa Fe, también perdió. Bien, y también un plato fuerte de este fin de semana, tiene que ver con la final del torneo provincial entrerriano, en su segundo nivel, llamémosle primera, como lo ha denominado la organización, final protagonizada entre Camatí de Viale y Novoya Rugby, partido que es transmitido a través de Tercer Tiempo Rugby, junto a Remanso TV, para todo Entre Ríos, y de Entre Ríos hacia el mundo. Muchísima información también en esta semana, para compartir junto a nuestra plataforma, tercertiemporragby.com.ar. Bueno, también en cuanto a lo que hace a la actividad juvenil, hoy concluyó el torneo Dos Orillas, este pujante torneo que organizan las uniones de Santa Fe y Entre Ríos. El Cray se quedó con dos de los títulos, en M15 y en M17. En 16 fue Santa Fe Rugby el que se coronó campeón. En 19 el que tiene chances de estudiantes y el Cray, y Santa Fe Rugby, perdón, tendrán que aguardar, porque los chicos de la M19 de estudiantes están en una gira por Ushuaia, así que ese partido ha sido reprogramado. Volvemos ahora a dar vuelta a la página de la información, vamos a escuchar el testimonio de Mateo Santana y de Augusto Perrén, con dos figuras que tuvo este sábado aquí en la capital entrerriana, el Club Atlético Estudiantes. ¡Suscríbete! 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 diferente. Nosotros vamos por todo en todos los torneos que juguemos, pero bueno uno es nacional y el otro más el regional nosotros queremos ganar todo, pero los dos torneos están muy lindos, la verdad que alto nivel y muy bueno. Lo mismo lo consultamos a Mateo, ¿en qué cambió esta semana a la semana anterior frente a Mar del Plata? Y bueno, cambió que ya los conocíamos por ahí, ya lo teníamos un poco estudiado porque encima habíamos jugado la semana pasada ya sabíamos sus puntos débiles y sus puntos altos, así que nos centramos en eso nos centramos en eso y bueno, yo creo que lo estudiamos bien y salió todo bastante bien Que haya habido una igualdad entre Urucure y Huirapuca también en algún punto los beneficia después de que también hayan sacado bonos ustedes Y sí, 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 nos beneficia porque bueno, ya estamos dentro de cuarto y ahora vamos por todo contra Urucure y Huirapuca, vamos por todo para salir primero y a lo más alto siempre, apuntamos siempre a lo más alto ¿Qué se dijo ahí en esa ronda final? Y lo que venimos hablando todo el año que el equipo cada sábado va creciendo, que el grupo va creciendo hay un muy lindo grupo la verdad de todo el plantel, de 80 jugadores, 70 jugadores que somos todos amigos, compañeros y eso creo que ayuda mucho a nosotros para seguir adelante, que nos bancan en todas Se notó un recambio también interesante sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Jugadores que haciendo sus primeros pasos en primera división Tommy Majestek que hacía mucho que también no lo veíamos jugar acá Totalmente, por suerte se van recuperando los chicos y bueno, cada vez mejor así que este equipo tiene para dar todo y más Bien, y hasta aquí hemos llegado entonces el agradecimiento para Darío Medina integrante de la agrupación Los Guaratas Este equipo Classic que tiene nuestra ciudad bueno, tenía acción este sábado también hubo varias personas que se acercaron ahí al predio del Atlético Echagüe Club cariñosamente, lógico, Los Guaratas Grande lo de Darío porque estuvo allí en el Classic y también aquí en la sede del Club Estudiante también colaborando con Tercer Tiempo a llevarles todo esto que podemos hacer para la televisión a través de Canal 11 y de Remanso TV Bien, como habrán visto en las placas que pasaron anteriormente toda la actividad del TRL todos los resultados, panorama, posiciones lo que viene, obviamente todavía muy cargado con resultados dispares para nuestros equipos todavía resta para que concluya esta temporada con parcialidad abierta por decirlo de algún modo Sí, yo creo que el año no ha concluido en el torneo regional interlitoral lo más importante, el TDI estudiantes la semana que viene tiene la visita a Urucure y hoy otro de los partidos que digamos le importan y mucho a estudiantes Huirapuca empató así que el primer puesto en la zona 4 está por discutirse, está por verse porque también está el partido pendiente en la última fecha justamente ante el campeón de Tucumán del NOA, Huirapuca Bien, hasta aquí llegamos entonces podés seguirnos durante la semana a través de nuestro sitio web www.terceratiemporack.com.ar junto a todas nuestras redes sociales nos reencontramos el domingo próximo junto a Remanzo TV a través del 11 para seguir hablando de Racky con esto que es Tercer Tiempo un fuerte abrazo para todos